¿Tiene su falta de onda? ¿Cuántas ocupas? ¿Verificamos voltaje? Ok, pasamos. ¿Dónde está su libreta? Tiene que ponerle la libreta ahí. Voltaje, pasó. Ajá. ¿Los conectores? ¿Cómo que se quemó? Que se quemó. Allá por aquel lado estaban. Si no, van a estar aquí, aquí por abajo, ahí entre las cosas, por aquí abajo. Todo power. Listo. Marquita. Luego, después de allí, ¿cuál era el siguiente procedimiento que teníamos? ¿Cuál era el que requería? Termostato. Vámonos al termostato. Yo que usted lo acomodo bien porque ahí se ve muy feo. Voltéelo aquí. Así, voltéelo así. Destápelo. Destápelo para que lo podamos voltear y que se vea presentable. Ok. No prendas nada todavía allá. Asegúrese que esté apagado. Voltéelo. Que se vea bonito. Hay que torrillarlo. Acomoden su termostato que se vea bonito para que cuando lo pongamos aquí enfrente se vea bien. Acomodenlo bien. Acomodenlo bien. A ver. Lo puede poner así, no importa, no es con que quede paradito. Sino que nomás que no quede de cabeza, ¿ok? ¿Tornillos de cuáles? Aquí están los tornillitos. Ahí están los tornillitos, aquí está la broca. Ahí está la punta. Sí, 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 claro. Ese es de 5.16. Ese es, volteélo, sáquenle la puntita y volteélo. Así. Recuerden, el azul siempre es de 1.4, el amarillo es 5.16. Ahí están los tornillitos. Acomódenlo bien, acomodadito. Y ahorita que ya terminemos de checar todo, les voy a dar sus respectivas, sus respectivas cosas para que hagan un peinado perrón y le quede bien perrón, ¿ok? Les voy a dar sus respectivas cositas para que ahora sí se pueda tomar una foto con ella, diga, ira, aquí está, lo hicimos. Pero así como está, da hasta vergüenza. Todo bien, ok, vaya, vaya ya a la oficina y traiga así unos lentes, tiene que ponerse unos lentes. Derecho porque se barre, póngale el tornillo derecho porque se barre, luego después ya no va a entrar. El tornillo que entre derecho porque se barre, se va a trarroscar y ya después ya no va a entrar. Ok, paso número 2, hay que checar el termostato, ¿ok? Regrese a conectar su, el power. Procedemos a prenderlo. Ahí está prendido, está apagado. Ok. Aquí dice off, al menos que lo haya puesto al revés. Ok. Procedemos a checar el termostato. Ok. Ponga la máquina en heating mode. ¿Cuántos grados tiene que haber de diferencia? Pónganse para allá ustedes, todavía no les toca. Déjenlo a él que haga su, su, su. Cuando pongas el termostato, tú como técnico, lo vas a poner cinco grados de diferencia para que pueda prender. Ahorita ya prendió. ¿Por qué no prendió? El foco. Te hace falta el foco. ¿Dónde está? Aquí, aquí tengo el foco. A ver. Agarra los dos. Aquí los van, los van a ir dejando. Hay que ponerle otro tornito aquí para que quede, que quede, que quede seguro. Ok. Apáguenle el power. Power para que lo, lo pueda poner seguro. No, pues de ahí puede ver usted. De ahí puede ver. Lo que no quiero es que estén todos aquí porque al último nadie va a ver. Que él haga sus procedimientos. Es también lo van a hacer. Ok. 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 Sáquelo para afuera. No, esa, esa parte de ahí, jamás. Ándale. Si era de cinco y seis de la cabeza o de un cuarto. No, era de un cuarto. Regrésela. Ok. Ok. Listo. Ya está. Ya está. Ok. Entonces, volvemos otra vez al procedimiento. Heating mode. Hasta allí. ¿Qué es lo que se presentó? El circuito. Nosotros tenemos voltaje entrando. Power. Ya checamos. Número dos. Testeamos el termostato. Póngalo ahí. Termostato. ¿Checó bien? Ok. Número tres que sigue. El indoor. Fan relay. Es este. El indoor fan relay. ¿Qué es lo que se presentó? ¿Qué es lo que se presentó? Exacto. Entonces, volvemos ahí. ¿Qué es lo que se presentó? ¿Este qué viene siendo? El motor. El indoor fan motor. Lo estamos simulando con el foco. Ok. Tenemos voltaje entrando. Ok. Entonces, en cualquier momento. Apague. Hasta ahí. Sí. Se paga. Exacto. Hay dinero. Luego. Apagamos el power. Luego desconectamos allá. Ahora. Simulación. Simulación de este. Que este tenga un cable suelto. Lo vamos a abrir poquito. Por eso quería que lo destaparan. ¿Cuál es el cable que activa al indoor fan relay? Ok. Suelte poquito el blanco. De aquí. Suéltelo poquito. Con un desarmadorcito. Aquí está. Mire. Lo sacamos poquito para afuera. Listo. Ponemos otra vez el termostato para atrás. Ok. Que enganche bien. Aseguramos que enganche bien. Ándele. Ahí está. Ok. Otra vez. Regresamos al paso primero. Uno. Prendemos el switch. Prendemos el termostato. Y vamos a ver si prende. Obviamente no está prendiendo. Pero. Fíjate. La importancia que tiene la simulación. No está llegando voltaje acá. Así que agarra tu testeador. Y testea. El power que está entrando en el coil. En el indoor fan relay. El power que está entrando. Pon este paradito así. Así. Siempre. Para que puedas. Para que lo puedas ver. No. Incorrecto. Estamos solamente testeando el voltaje de 24 voltios para el coil. No power entrando ni power saliendo. ¿Qué tienes? Cero. Póngale allí. Indoor. Fan. Nada. Esta es la simulación. No se me vayan a otro paso. Entonces no hay voltaje. ¿Verdad? ¿Qué vas a revisar allí? Después de eso. ¿Qué vas a revisar? Power entrando. ¿De qué voltaje? 24. No. ¿Qué es lo que te dice? ¿Qué es lo que te dice? ¿Qué es lo que te dice? No. Solamente el puro 24 voltios. No te confundas. Solamente 24 voltios. Porque nosotros estamos checando solamente 24 que están saliendo de dónde. ¿Del termostato? Termostato. ¿Hacia dónde? Hacia el relay que vienen siendo los dos cables. Este es el relay y acá están los otros dos puntos que van a darle a dónde. Le van a dar al foco aquí. Este es el foco. Entonces, si yo estoy trabajando con 24 voltios, yo no tengo que tocar nada de voltaje alto, solamente 24 voltios. Entonces, allí, ¿qué vas a hacer? Vas a revisar, ¿qué? Del punto del relay al termostato, ¿qué vas a revisar? El cableado. Cableado. Número uno, ¿qué? ¿Un cable suelto? ¿Un cable quemado? O termosato mal. O una unión, una guayna que está suelta, está quemada. O recuerda, este cable es el termostato. Está yendo desde dónde. Desde la unidad está. Esta unidad de acá está en el ático. Acá. ¿De dónde crees que corrió? Y este está en el primer piso. ¿Desde dónde crees que corrió el cableado? Desde el primer piso hasta el segundo piso. Entonces, desde el primer piso hasta el segundo piso, tú vas a revisar que te llegue ese voltaje. Si no te llega ese voltaje, vamos a revisar primero, ¿qué? El termostato. Que no haya un cable suelto. Y si no lo hay, pero todavía no tienes tú el voltaje acá. Está conectado bien todo, pero todavía no te llega el voltaje acá. ¿Qué posiblemente puede haber allí? Un cable quebrado. Un cable pinchado. Este termostato de 24 voltios es bien fácil de que se pinche y ya no pasa. O sea, se entronó. Entonces, hay que checarlo y hay que checarlo hasta donde llegue. Está casi listo. Entonces, aquí ya sabes de que hay voltaje, ¿verdad? Entonces, vas a regresarte y lo vas a conectar otra vez y vas a checar tu voltaje entrando a dónde. A ver, ¿lo hizo bien o lo hizo mal? Mal. Primero, ¿qué era? Hay que ir a apagar el power y luego desconectarlo. ¿Ok? Lo hiciste mal. Ahí ponle que lo hiciste mal. El paso. Recuerden, yo le estoy dando la demostración porque así lo van a hacer ustedes. ¿Ok? Volvemos a poner el power de regreso, el cable lo ponemos, lo atornillamos y una vez que ya lo atornillemos, ponemos el termostato de regreso otra vez. Jamás, nunca se les ocurra trabajar en una máquina o en un panel con power vivo y dejar la tapadera suelta e irte la troca. Mal. Dejar la tapadera abierta, mal. Viene el cliente. ¡Ay, ay, ay!